¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! Corriente arriba, rancón. Corriente arriba, rancón. ¡Ah, esto es el torneo! ¡Buah, mira, me caigo! ¡Mierda esta, joder! ¡Qué burrito! ¡Madre de Dios bendito! ¡Madre mía, me va a partir la caña! ¡Buah, no ha aflojado para nada! ¡Várate tu aparatazo! ¡Me va a partir, macho! ¡Me estoy forzando muchísimo, eh! ¡Qué pedazo macho! ¡Vamos! ¡No! 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 a ver si se va por la mosca ahí. Ostras, por la detrás parece buena también. Va de la gana también. Va de la gana también. Va de la gana, se hace gato aquí adelante. Voy a comer otro al lado. Voy a coger esta. Fíjate el pepino que hay ahí abajo comiendo. Mira como come. Mira corriente macho. Fíjate como ha comido y la lleva tragando la mosca. Muy mal. Encima si me muevo aquí. Peor. A ver si se anima ahora. Me la va un poco mejor. Me la está rechazando fijo. Se ha quedado parada. Muñada de la mosca. Cabanas. Menuda colaza que tiene. Ya llegó muy ruño de hilos. Pero como come. Puta caña que me lanza. No quiero. A ver si la quiere. No, natural. La ha cogido. Buah, como la ha cogido. Ni se la ha pensado. Voy a animar ahí con la mía. Ay, ya la lleva mal. Se ve perfectamente donde tiene que comer y dándelo. Lo raro es que está aguantando tanto. No se espante. Solo está ahí. ¡Eh! Me ha puesto aquí un caballo a comer. Se me ha puesto un caballo aquí a comer. Está comiendo ahí. Aquí a lo mejor con suerte. A lo mejor con suerte ahí. Se mueve un montón, macho. Bueno, no se equivoca, ¿no? ¿Lo habéis visto? Mira cómo come, tío. Lo raro es que no se espante. Venga, a esa que se mueve. A esa que draga. Cuando caiga la más la tarde. Ahí está, Nika. Ahí está. Ahí está. Ahí está el pepino. Sí, sí. Es que no me ha visto todavía. Mira, ¿qué pasa? Bueno, me puedo mover. Vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Mueve cómo está esto de ovas, tío Hostia, cómo cubre aquí Bueno, cómo no iba a enganchar No te metas ahí Ahí abajo, ¿no? Qué bonita es, macho No, pero la estoy bien aquí, le ha dado el sol Madre, qué aventura No, no, así no, así no Me va a partir fijo La he salcado de ahí no sé cómo Adentro Qué aventura, macho Para sacarla Qué bonita es Mira qué bonita es Me viene Compañera infatigable Vamos, Víctor, vaya pepino No era pequeña, ¿eh? Como la ardea es que me ha sacado ahí abajo Sí Cuidado que tiene ahí Vamos a soltar la mosca A ver A ver A ver A ver Qué bonita Que draga la mosca Que te caes Anda, mira Ay, pensé que la he cogido Se me ha ido Ahí está Ay, se me ha escapado Vamos, coge la hombre Ahora Ahí está Ahí está, Víctor Hostia, pues está más maja, ¿eh? Está más maja Está más maja, Víctor Uf, está la sova esa a tope Ahí metida No sé yo que vea Qué va a pasar ¿Dónde está? Joder, si no la veo Ah, viene aquí Ah, lo que más Tengo tan enredado aquí Ahí va Se trago a robo el pez, macho He hecho un alfredito A ver qué maja Guapa, ¿eh? Guapa o guapa Bueno, pues una majeta Una muy bonita A ver si sale aquí Mira Uy, va Se me ha escapado Ahí va Bueno Muy guapa Vamos, Víctor Las tienes controladas Aquí están, ahí No tiene que encajar ahí Se va bien ahí Ahí, la ha cogido Uf, qué pequeña es Guapa, que va al campo Y todo, tío Pequeña, pero Esta se sabe Guapa, se le ha puesto la En la boca Ahí la ha cogido No, no, es que aquí nadie No hayas que Que tense El resultado, pero vamos Ahí está Ahí está Ahí está Esa es otra pequeña No hay maniobras No hay maniobras, tío Ahí está Buah Ahí está Ahí está Ahí está La verdad que muy bonita Tiene así una Liberada Un poco especial Bueno No hay maniobras No hay maniobras No hay maniobras No hay maniobras Ahí está Una chuchilla Bueno, vamos a deliberar Ahora sí Ahora sí Ahora sí Te has equivocado Ahora sí Te has equivocado Guau, qué pepino Qué pepino No, cómo aprieta Uf, ya la voy a sacarle de ahí Madre mía Bueno, qué aparatazo Madre mía Uuuh, qué aparato Dios, cómo aprieta, chaval Madre mía Guau Dios, Dios Está aquí mismo O Campeo Tiene el viento Un aparatazo Padre mía No hay maniobras Tiene dots 7 Campeo Que pa joder Qué aparatazo Madre mía De eso No hay más Tiene crave Alcorro Mo transpare Adentro Uff, qué melón, chaval Qué melonazo Uff Qué melón, chaval Madre mía Mirad, mirad qué zapatilla Barra de barra de pan Larguísima Pero larguísima, larguísima Madre mía, caparatazo Vete a la cabeza Vete a la cabeza Madre mía, caparatazo Fíjate en la mano Mira, mira, mira Qué bonita es Es larga como ella sola, eh Madre mía Dios, caparatazo Caparatazo Ahí está Ahí está Corriente arriba, rancón Corriente arriba, rancón Esto es el torneo Qué burrito Madre mía, me voy a partir la caña No afloja para nada No pa' aquí, macho Estoy forzando muchísimo Qué pedazo macho Vamos 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 CC por Antarctica Films Argentina